Tenemos más información, ahora nos vamos desde exteriores. Gabriela Campo Verde tiene más información con respecto a la matriculación vehicular. Gabriela, buenas tardes, adelante. Hola Hernán, amigos televidentes, son las 12 horas con 44 minutos y estamos al interior del Centro de Revisión Técnica Vehicular, aquí en Mayancela, en donde desde hoy se inició el proceso de matriculación para los vehículos rezagados o quienes quieran adelantar este proceso. Al momento se desarrolla con total normalidad, están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y vamos a poner un ratito en pantalla para que vean cómo se está realizando la revisión técnica vehicular. Es importante también, Hernán, amigos televidentes, recordar que el año 2020 se han registrado 87.581 vehículos matriculados y más de 108.000 vehículos que han pasado a la revisión técnica vehicular. Es decir, el 39% más del proceso que el año anterior. Ahora también vamos a tratar de acercarnos donde un usuario para ver cómo está el proceso de matriculación. Buenas tardes, estamos en vivo. Usted ya pasó el proceso de matriculación. Buenas tardes, sí, en este momento estamos ya pasando el proceso de revisión, adelantando, anticipándonos un poquito, porque en este momento no hay mucha afluencia de usuarios, entonces aprovechando esta situación venimos en estas fechas. ¿A usted cuándo le tocaba matricular? En el mes de agosto. En el mes de agosto me tocaba a mí por la placa. Es importante, entonces adelantar la situación, no hay vehículos rezagados, sino adelantar. Exacto. Nosotros aprovechamos, de eso le digo, en este momento es que no hay mucha afluencia y podemos poner en orden los documentos del vehículo para estar en paz. ¿Cómo usted vio el proceso de matriculación el día de hoy? Es rápido, es ágil, o sea, por general se está haciendo la mayoría de cosas en línea, entonces no, no, es ágil, es ágil y rápido el sistema. Perfecto, muchísimas gracias. Es importante también acotar a los amigos, a los ciudadanos que quieren hacer la revisión técnica vehicular, pueden sacar su turno en línea en la página www.emob.gov.es. También para los que quieran ya pagar la matrícula, pueden hacerlo en las diferentes instituciones bancarias y también aquí en los centros de revisión técnica vehicular. Este es de Mayanzela, pueden hacerlo en Capulispamba, en el Parque de la Madre y también en la terminal terrestre. De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del día. Es importante, como estamos viendo este momento, los usuarios están adelantando el proceso de matriculación justamente para evitar aglomeraciones y evitar filas cuando les toque hacer la revisión técnica y la matriculación. Esto es lo que yo les puedo contar hasta el momento. No tengo un dato específico de cuántos vehículos ya han pasado, la revisión técnica, cuántos se han matriculado el día de hoy, ya que las autoridades de la empresa de movilidad de MOVE están en una reunión y no pudieron atender nuestra entrevista. Pero estamos informando cómo se desarrolla todas las actividades con normalidad. Este es el informe que yo les tengo hasta el momento. Seguimos con ustedes en Estudios. Buenas tardes.